Bien amigos, en esta lección vamos a continuar con Ave María en Quechua Quechua Español con traducción Muchaigus Jaique María Muchaigus Jaique María Quechua Español con traducción Dios Padracia Juan Juntas Jankanqui Dios Padracia Juan Juntas Jankanqui Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús A Santa María Dios Padraña Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Hina Paz Pachum Amén 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 Amén